Durante los cuatro meses y medio de contingencia a causa del COVID-19, las instituciones educativas en el altiplano, a falta de la asistencia de alumnos y docentes, han sido víctimas de la delincuencia. Ramiro Pérez Martínez, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en el altiplano, expresó. Y lamentamos mucho que en este periodo de contingencia por el COVID-19, sí hayamos tenido visitas a jardines de niños, a primarias, a telesecundarias, incluso a secundarias. Y bueno, se hace el reporte, se levanta el acta del siniestro, del daño ocasionado y se presentan las autoridades. Y bueno, pues ahí nosotros solicitamos a la autoridad, a la Secretaría de Seguridad, que nos apoyen con los rondines en las escuelas, que estén muy pendientes del llamado de los padres de familia para que nos ayuden a evitar que saquen las escuelas. Reveló que durante los últimos cuatro meses y medio se han reportado un total de cinco atracos. Mira, me han reportado un caso de un jardín de niños, el de La Dichosa, un caso de una primaria, el que está allá en el Olivar, de dos telesecundarias de Villa de Guadalupe, de la secundaria técnica de 14. Son la secundaria técnica de Cedral. ¿Y son todos? Ahorita, si hay algún otro, el dato lo puede tener el personal de recursos humanos, perdón, de recursos materiales, que es a donde nos llegan las actas de esos siniestros para hacer el trámite para que el seguro se active y puedan recuperar los recuperables. Pero sí, 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 nos lamentamos mucho que nos sigan visitando gente sin conciencia social de lo que representa la escuela para los niños, para la población.